Con sus 2.000 templos budistas repartidos en 40 kilómetros cuadrados, la zona arqueológica de Bagan, en el centro de Myanmar, cada vez atrae más turistas y peregrinos. El gobierno militar de esta nación asiática vio el potencial económico de este lugar, motivo por el cual fueron desalojados cientos de personas que llevaban viviendo varios años en Bagan, con el argumento de que dañaban este patrimonio. Ante la pérdida de sus casas, los habitantes de lo que hoy se conoce como la vieja Bagan fueron compensados por el gobierno con irrisorias sumas de dinero que ascienden a unos pocos miles de pesos. Fueron colocados en una veintena de pueblos creados específicamente para ellos y que se encuentran a lo largo de las carreteras que conducen a la explanada de los templos sagrados. Los caminos de terracería y chozas de madera se encuentran llenas de basura que desde hace meses no se recoge, por lo que se ha vuelto difícil encontrar una parcela para dedicarse al cultivo del arroz, producto de mayor distribución en el país. Paralelamente a esto, ha nacido la nueva Bagan, una cuadrícula de calles a pocos kilómetros de la zona arqueológica, donde en poco tiempo se han construido hoteles, hostales, restaurantes y agencias de viajes a menudo gestionados por empresas extranjeras. Bañada por el Irráguadi, el río más largo del país, la vieja Bagan todavía tiene un pequeño puerto comercial, donde todos los días llegan los peregrinos procedentes de las regiones occidentales y donde amarran los legendarios barcos de vapor de la Irráguadi Flotilla Company, que efectúan minicruceros y que están en servicio desde la época de los colonizadores británicos. Rodeado de templos, los habitantes de la vieja Bagan organizan un torneo de fútbol tres contra tres con los pueblos de los alrededores. Muchos se llevan una silla de plástico de casa para disfrutar cómodamente del espectáculo. También hay un comentarista que, equipado con micrófono y altavoces, hace la crónica del partido. En ocasiones como esta, los que por orden del gobierno tuvieron que irse de Bagan, pueden reunirse con sus antiguos vecinos y recordar viejos tiempos.